Pequeña Oruga Glotona Hola, yo soy Jessica Mariana Rubalcaba Amador y hoy les vamos a leer La Pequeña Oruga Glotona Fue escrito por Eric Carle Y yo soy Eduardo Rubalcaba, papá de Mariana Una noche a la luz de la luna, de la luna llena, reposaba un huevecito sobre una hoja Un domingo por la mañana, nada más salir el sol, del huevo salió una oruga diminuta que tenía mucha hambre Enseguida comenzó a buscar algo que comer El lunes atravesó masticando una manzana, pero aún tenía hambre El martes atravesó masticando dos peras, pero aún tenía hambre El miércoles atravesó masticando tres ciruelas, pero aún tenía hambre El jueves atravesó masticando cuatro fresas, pero aún tenía hambre El viernes atravesó masticando cinco naranjas, pero aún tenía hambre El sábado atravesó masticando un trozo de pastel de chocolate, un helado, un pepinillo, una loncha de queso, una rodaja de salchichón, una piruleta, una porción de tarta de frutas Una salchicha, una salchicha, una magdalena y un trozo de sabía Aquella noche tuvo un tremendo dolor de barriga Al día siguiente, ya era domingo otra vez La uruga atravesó masticando una hoja verde Y se sintió mucho mejor Ya no tenía más hambre Ni era, ni era ya una uruga pequeñita Ahora era una uruga grande y gorda Se construyó una casa a su alrededor, una crisalida Y se quedó allí encerrada durante más de dos semanas Un día hizo un agujerito en la crisalida Luego empujó y empujó hacia afuera Se había convertido en una hermosa mariposa Y así termina la historia de la pequeña uruga glotona